La presidenta del patronato del sistema DIF estatal, Victoria Damas de Aiza, acompañada de la directora general, Sonia María Castillo Treviño, entregaron cobertores en diversas colonias y barrios de la ciudad de San Francisco de Campeche para arropar a varias personas que no cuentan con recursos suficientes para solventar sus necesidades, así como piñatas navideñas a los locatarios del mercado Pedro Sainz de Baranda para compartir agradables momentos durante las fiestas. Les envió el saludo de su esposo, el gobernador Carlos Miguel Aiza González, comprometiéndose a seguir velando por el bienestar de las y los ciudadanos, así como seguir fomentando la sana convivencia en familia y deseándoles a todos mucha salud y felices fiestas en esta época decembrina.